Música Muchachos Quiero ganar la tendera Quiero ser campeón mundial Y el Diego Me dice que no lo podemos ver Todos los niños son tan tú A su vida ¡Luz! ¡Muérdate de un rey! Que los niños de la vida Que jamás olvidaré No se rompe el día Porque no vaya a entender Las milanes de perdido Cuando un año va a sober No se terminó, porque en el maracaná, la vida no logrará nunca ganar, muchachos. Quiero ganar la tendencia, quiero ser campeón mundial. Y el Diego, que dice que no lo puede ser, como el Diego, a su amigo, a su amigo. Lo borracho y una borracha, la pálida viene arriba.